Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de Ken Block porque como sabemos Ken Block ya pone a prueba el Audi V8 DTM y el e-tron Vision GT y bueno, como parte de su nueva relación con la marca automotriz de los cuatro aros el piloto estadounidense pudo probar tanto los legendarios inicios de esta marca automotriz alemana en el mundo de la competición como su futuro modelo 100% eléctrico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de una década de relación con la marca estadounidense Ford Ken Block sorprendió al mundo no solamente anunciando que se separaba su camino con la automotriz del óvalo azul sino comunicando en las recientes semanas su nuevo vínculo con la marca automotriz Audi una relación que el piloto estadounidense e impulsor de la Jimcana no tardó en aprovechar probando alguna de las grandes máquinas del pasado y presente de Audi Sport o sea, la filial de la marca automotriz premium de grupo Volkswagen bueno, ya se ha visto la semana anterior catando el exclusivo prototipo el Audi Sport 4S1 E2 de Rallis y ya entonces se adelantaba una nueva experiencia con otro peso pesado en la historia de la firma automotriz de los cuatro aros el Audi V8 del DTM de los años 1990 una máquina con un brutal bloque de ocho cilindros capaz de girar a nada menos que a 11.500 revoluciones por minuto creado desde cero para competición sobre la carrocería del señoreal Audi 200 y con el que parece que Block se lo pasó la mar de bien dejando sonar bastante alto su mismísimo motor como sabemos este profulsor que tenía como potencia 414 CV lo colocaban por encima incluso de sus competidores estaba asociado a una caja de transmisión manual de 5 relaciones o marchas o velocidades como quieran decirle que llevaba toda su fuerza a cada una de las cuatro ruedas de la mano del famoso sistema tracción integral 4 de la firma automovilística premium de grupo Volkswagen sin embargo la experiencia de Block compartió en este nuevo video no se quedó en los años 1990 sino que también le permitió experimentar el futuro el futuro de la marca automotriz premium Audi con el espectacular y 100% eléctrico coche prototipo Audi e-tron Vision GT un modelo concept creado para el videojuego Gran Turismo para mostrar el futuro de las competencias según la mismísima automotriz de los cuatro aros pero que acabó materializándose para el mundo real con esta unidad equipando que posee tres motores eléctricos para tener como resultado una potencia de más de 800 CV que lo convierten también en una máquina de carrera de lo más veloz aunque ésta sea mucho más silenciosa que el V8 de los 1990 y con esto me despido, adiós, comifuera, chao